Oración de Santo Tomás de Aquino, utilizada por el sacerdote Michel Rodríguez para pedir conocimiento. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz y sabiduría, derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y de la ignorancia. Concédeme una mente lúcida para comprender, memoria retentiva, método y facilidad para aprender y abundante gracia para expresarme. Guía el camino de mi trabajo, dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto, te lo pido a través y por medio de Jesucristo, Dios y verdadero hombre, quien vive y reina contigo y con el Padre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.